La presidencia saluda a los representantes de 22 mil trabajadores de la industria embotelladora de la Confederación de Trabajadores de México, provenientes de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guanajuato. Sean ustedes bienvenidos. Fueron invitados por el senador Neila. Enseguida se concede la palabra al senador Luis Fernando Salazar Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Para presentar proyectos de decreto por lo que se modifican diversas disposiciones constitucionales. Por no encontrarse el senador, entonces tiene ahora la palabra el senador Alejandro Tello Cristerna. ¿Ah, sí? Senador, por favor. Gracias, presidente. Quienes suscribimos la presente iniciativa, el de la voz, Luis Fernando Salazar Fernández, compañero senador Jorge Lavalle Mauri, la compañera senadora Mariana Gómez del Campo, la compañera senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la sexagésima segunda legislatura en esta Cámara de Senadores, presentamos un proyecto de decreto por el que se modifican distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que da al tenor de la siguiente exposición de motivos. Todo candidato a cargo de elección popular tiene el deber de exponer y dar a conocer a sus votantes, sus propuestas de campaña, sus promesas, sus planes y acciones de trabajo en caso de que el voto y la victoria en las urnas esté de su lado. Es en base a un profundo y amplio trabajo de convencimiento en el que el político atrae las simpatías y los sufragios hace a su proyecto de trabajo o de gobierno. No hay otra forma, no existen las campañas silenciosas, las campañas sin promesas o sin planes de acción. Los partidos políticos, con excepción de los candidatos independientes, deben contar con plataformas políticas, declaración de principios, estatutos, donde queden plasmados los fines y objetivos de cada instituto político, así como su plan y acción de trabajo en caso de que el voto les favorezca, de tal forma que la rendición de cuentas se ha convertido en el elemento principal de los llamados gobiernos democráticos y que de acuerdo a la ley vigente presenta características y elementos diferenciadores según sea el ámbito, el deber constitucional plasmado y el tipo de sistema que cada país ha decidido adoptar en la materia. En nuestro sistema constitucional y jurídico, la rendición de cuentas se da bajo distintos instrumentos y marcos legales y en materia de transparencia, establece que el sujeto obligado debe dar a conocer al ciudadano todo tipo de información en su poder, a excepción de la que posea el carácter de confidencial o de datos personales en términos de la propia legislación. Un organismo autónomo se encarga de vigilar que los sujetos obligados cumplan en materia de transparencia de la propia y acceso a información gubernamental. El mismo organismo posee la atribución de asesorar, orientar, apoyar y en su caso defender y representar los derechos de los ciudadanos que soliciten acceder a cierta información. Determinadas entidades federales y locales poseen la atribución legal de poder requerir a otras información pública. Dicha información, una vez que es obtenida, adquiere el carácter de información pública, salvo las excepciones determinadas por la ley. Sin embargo, los instrumentos que ya hemos expuesto en la presente y que forman parte de nuestro marco jurídico, poseen un gran faltante. Uno que hiere al ciudadano que creyó en una promesa de campaña, en una acción de gobierno, en un paquete de promesas, de planes y acciones que le abrieron la puerta y la esperanza a tener una vida mejor. La fórmula es muy simple, los partidos, las coaliciones, los candidatos comunes o candidatos independientes deben de convencer al ciudadano de que ellos son la mejor opción para ocupar un cargo de elección popular. El elector, al mismo tiempo, a través de los medios de comunicación, a través de los medios impresos y digitales, escuchan las diferentes ofertas de los distintos candidatos o partidos políticos. El ciudadano sopesa en su mente las distintas ofertas políticas, las confronta con la realidad en la que vive, con sus propias necesidades, con la de su familia, con la de su colonia y al final toma una decisión de por quién va a votar y por quién votará en la jornada electoral. Esto genera, amigas y amigos, una responsabilidad totalmente vinculante entre el elector y el gobernante electo, existiendo así la responsabilidad de cumplir las promesas de campaña, tanto del candidato ganador como del instituto político o alianza de partido que lo promovieron y apoyaron. De esta manera, amigas y amigos, es necesaria la implementación de un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos de campaña, un pagaré social. Es conveniente establecer compromisos que aseguren por parte del elegido la lealtad debida a sus promesas electorales. Esto no debe agotarse únicamente en el proceso electoral. El candidato vencedor debe informar anualmente los resultados de su mandato al organismo ciudadano a cargo y dicho órgano difundirá tanto los compromisos de campaña registrados como las actividades realizadas anualmente. Esto contribuirá a formar una cultura cívica y una conciencia del sistema democrático, atendiendo la finalidad que persigue la incorporación de un mecanismo de verificación de los compromisos de campaña como instrumento para superar los diferentes retos de la democracia. La implementación de dicho mecanismo haría madurar el sistema democrático al estimular el interés de los electores por conocer el perfil político de los candidatos a través de sus compromisos de campaña. Queda claro que es de suma importancia distinguir la presente iniciativa a la vigente legislación en materia de fiscalización, transparencia, responsabilidad de los servidores públicos. La esencia de esta iniciativa es establecer un mecanismo bajo el cual los ciudadanos puedan exigir a los servidores públicos que cumplan sus promesas de campaña o por lo menos explicar a los votantes los motivos por los cuales no han podido cumplir sus promesas, así como la rendición de informes sobre sus actividades como antes lo mencioné. De igual manera, es necesario establecer en la legislación reglamentaria la forma de sancionar a los servidores públicos que incurran en omisiones, afectando a la ciudadanía y violando el principio de soberanía nacional. En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifican los contenidos de la fracción primera del artículo 35, del artículo 39, y se adicionan los párrafos tercero y cuarto a la fracción primera del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 35, fracción primera. Votar en las elecciones populares y exigir a los funcionarios electos el cumplimiento de sus promesas de campaña y, en su caso, que expliquen los motivos por lo que no han podido dar cumplimiento a las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran derivarse en cada caso. Artículo 39. La soberanía nacional reside y esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno, así como de exigir a éste el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y compromisos ofrecidos al pueblo con independencia de aquellos que deban cumplirse obligatoriamente por disposiciones normativas. Artículo 41. Los partidos políticos conservarán en una base de datos las plataformas políticas, los planes o proyectos de gobierno y las promesas de campaña de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular correspondientes a cada proceso electoral en un término de 12 años para efectos de que sea consultada libremente por los ciudadanos. Estas bases deberán actualizarse de forma permanente al concluir cada proceso electoral en que participen los partidos sin perjuicio de que contiendan de forma individual o bajo cualquier forma de coalición o alianzas que establezca la propia ley. La renovación y en su caso la destrucción de los datos contenidos en las bases antes mencionadas se harán siempre atendiendo el plazo señalado en el párrafo anterior sin que pueda eliminarse la información o datos que no hayan cumplido los 12 años de antigüedad. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente en su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2. La legislación secundaria en su respectivo ámbito de competencia deberá ser adecuada a lo dispuesto en la presente reforma. Atentamente, el de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Túrmese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación y de Estudios Legislativos. Primera.